Ya está en vigencia en Colombia la ley de pequeñas causas que busca agilizar los delitos menores en nuestro país. De cinco audiencias que se venían realizando, hoy con solo dos se presentarán pruebas, se imputarán cargos y se dictará sentencia. Inmediatamente se pasa a una audiencia que se llama la audiencia de acusación y luego pasará a otra novedosa que se llama audiencia concentrada, que básicamente es la reunión de la tradicional acusación y la audiencia preparatoria para pasar a una fase final que es la audiencia de juicio oral para determinar la responsabilidad penal. En Colombia dentro de los delitos menores se encuentran hurto, calumnia, lesiones personales e inasistencia alimentaria que van a empezar a agilizarse con esta nueva ley. Le preguntamos a los habitantes de la ciudad su opinión sobre la nueva ley. Servirá un poco para descongestionar algunos procesos, ayudará para descongestionar la justicia en Colombia que realmente está muy colapsada. Lo que busca es que es la aceleridad, ojalá que esto se dé, porque uno llega a los estrados judiciales y lo que encuentra es que están atestados totalmente de procesos y los funcionarios judiciales no hayan que hacer con semejante cúmulo de procesos. Es muy favorable porque en algunos casos algunas denuncias se demoran un tiempo muy largo, muy extenso, y pues ahorita se pueden agilizar procesos de forma más rápida y más sencillo si no se llena de tantos documentos y de tantos casos sin respuesta alguna. Como para muchas situaciones en las que uno hace la denuncia y las tiran a un lado, en este caso se busca a que se facilite el resultado, a que de verdad no quede impune ese tipo de delitos. Para algunos especialistas del derecho, esta ley no es del todo equitativa. Un poco de dificultad que puede llegar a ser para las personas de escasos recursos. Esa parte me preocupa en el sentido que al hecho de existir la posibilidad de que la persona contrate a su abogado y con un equipo de investigadores pueda llegar a ser selectivo. Con la implementación de la ley de pequeñas causas, se busca agilizar cerca de 300.000 procesos que están represados. Actualmente, más del 50% de las denuncias que recibe la Fiscalía en Colombia están relacionadas con delitos menores. Actualmente, más del 50% de las denuncias que recibe la Fiscalía en Colombia están relacionadas con delitos menores.